El máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano menciona algunas de las violaciones a derechos humanos que han habido en más de 22 meses de crisis sociopolítica en la cual vive sumergida Nicaragua. Desde que inició la crisis en el año 2018 ha ocurrido en el país una sistemática vulneración de los derechos humanos y de las garantías constitucionales de los nicaragüenses. Se ha visto durante todo este tiempo restringido el derecho de manifestación, el derecho de reunión, de libertad de expresión, de libertad de prensa, de derechos y garantías mínimas del debido proceso de las personas que han sido sometidas a proceso. Ha habido una disminución, una vulneración de esos derechos y se ha establecido un nuevo récord en Nicaragua alrededor del tema de violación de derechos constitucionales y de derechos humanos. Esta es una situación que se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo y no ha hecho discriminación de ningún tipo de ciudadano. Es decir, todas las diferentes formas de organización social de nuestro país se han visto perjudicadas. El desempleo, la falta de seguridad jurídica, la falta de respeto a los derechos y garantías constitucionales ha sido una vulneración sistemática. El máster en Derecho Penal también dijo que la inseguridad y las detenciones ilegales hace que la inversión extranjera no se lleve a cabo en nuestro país. Sí, ha sido una constante en nuestro país de que a las personas se les está deteniendo sin formularle cargo. Se hacen procesos, de repente se detienen a las personas en la calle, en su casa, a donde se le encuentre. Y obviamente eso crea siempre zozobra en los individuos propiamente dicho que son víctimas de esa situación y también en la sociedad. Y eso de cara afuera de nuestro país manda una imagen de que este país no es seguro, de que este país no tiene condiciones mínimas para una recuperación económica. Y obviamente eso aleja las inversiones, eso aleja a los organismos, organizaciones o países que quieren ayudar al desarrollo de nuestro país. Y sin duda alguna les causa una alarma y hace que ellos decidan no venir a nuestro país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.